En la industria automotriz han existido muchas tendencias y una de las más raras y que incluso hasta la fecha siguen estando son los cubos y es que en este caso la guerra de los cubos la gran ganadora fue Kia Soul porque si recordemos que Nissan sacó su cubito Honda sacó su cubito también pero ninguno de ellos tuvieron éxito y la que se sigue manteniendo hasta hoy en día es Kia Soul pero tendrá lo suficiente para mantenerse en el mercado y seguir siendo la gran favorita de muchas personas pues vamos a descubrirlo hay el Kia Soul uno de esos vehículos que si tú volteas a ver en la calle va a ser reconocible fácilmente por esas líneas de diseño tan cuadradas y que a pesar de los años simplemente ha sido perfeccionado su diseño para que a pesar de ser un cubo con ruedas siga manteniendo una esencia bastante tecnológica y que la mantenga en el día a día Kia Soul uno de esos vehículos que ganó la guerra de los cubos y que sigue demostrando que hasta la fecha es un diseño atractivo para muchos ya nos encontramos en el interior de esta que es la Kia Soul y lo primero que tengo que destacar son los materiales utilizados en el interior bueno ustedes ya saben para la segunda fila de asientos plásticos duros pero en esta primera fila de asientos tenemos prácticamente plástico suave en toda la cabina incluso en las puertas que se siente muy bien y que esto ayuda sobre todo para la parte de la insonorización entonces estamos bastante bien en ese aspecto vamos a empezar a hablar de lo que nos ofrece esta Kia Soul en su interior empezando por nuestro volante el cual es un volante que está forrado en piel y es de esas pieles que pues no se hacen brillosas a largo plazo y que tenemos ajuste de altura y de profundidad y contamos con toda la botonería necesaria para poder utilizar tanto sistema de info entretenimiento como nuestro clúster de instrumentos encender o apagar el control crucero y las palancas que tenemos para los limpia parabrisas y también para las luces son totalmente automáticos entonces en esa parte pues nos olvidamos de estar limpiando parabrisas y de encender nuestras luces al centro contamos con un clúster de instrumentos que es en este caso pues prácticamente totalmente análogo porque contamos con cuentas revoluciones del lado izquierdo y velocímetro del lado derecho y al centro nuestra computadora de viaje que nos brinda bastante información de nuestros viajes en el día a día y que incluso nos puede estar mostrando la monitorización de nuestros neumáticos cuánta presión tenemos en ellos pero seamos honestos eso es lo único que nos ofrece en la puerta contamos con vidrio seguros y espejos eléctricos e incluso tengo que destacar la parte de que contamos con iluminación ambiental la cual se ve muy bien en la noche porque podemos elegir entre diferentes modos directamente desde aquí de la pantalla y puede estar cambiando de colores podemos dejar un color fijo e incluso del lado del copiloto en el suelo se verán reflejadas diferentes texturas por así decirlo que se ven bastante bien en la noche y si hace que se sienta un ambiente bastante agradable del lado izquierdo de nuestro volante contamos con lo que es la altura para nuestros faros y también cuánta iluminación queremos en el interior cuánta intensidad queremos y vamos ahora sí a pasar a todo lo que tenemos aquí al centro el día de hoy yo sí extraño la cuestión de que no tenemos o un techo panorámico o un quemacocos entonces sí prácticamente en estas versiones ya no vamos a tener eso eso sí tenemos iluminación totalmente incandescente en el interior algo que me hubiera gustado led porque en el exterior pues prácticamente todo es led entonces en el interior se hubiera visto bastante bien y también contamos con lo que es un lugar para guardar nuestros lentes el espejo en este caso es totalmente electrocrómico y ahora sí vamos a pasar con una de las protagonistas aquí en el interior y es esta enorme pantalla de sistema de infoentretenimiento la cual nos muestra prácticamente toda la información que ustedes quieran radio am fm bluetooth android auto y apple carplay pero en este caso de manera alámbrica todavía no lo tenemos de manera inalámbrica pero si es una pantalla y que es muy fácil de utilizar que tiene muchísimas cosas y que desde aquí como ya lo había dicho podemos cambiar lo que es nuestra luz ambiental y en esa luz ambiental una vez más fiesta hey joe de vuelta romance etcétera tiene todos los modos que ustedes quieran la botonería necesaria para tener accesos directos a nuestra pantalla e incluso nuestros diales para subir o bajar el volumen e incluso cambiar de estación de radio nuestras intermitentes y aquí si me deja un poco raro porque yo creí que vamos a tener un aire acondicionado automático pero no es un aire acondicionado normal manualito como todo buen auto viejito por así decirlo y en este caso enfría bastante bien funciona bastante bien y nada más más abajo un cargador inalámbrico para nuestro celular en este caso funciona bastante bien dos puertos usb uno de ellos es para conectarnos con el sistema de infoentretenimiento y el otro para que nuestro copiloto pueda cargar su celular y nuestra toma de corriente de 12 voltios más abajo un lugar como para guardar cosas nuestra palanca de velocidades encendido por botón y tenemos en este caso modos de manejo que en este caso pueden ser eco normal y sport y los vamos a ver reflejados ahí en la pantalla nuestro freno de estacionamiento es totalmente manual y tenemos dos portavasos y finalmente un descansabrazo central que en su interior alberga el espacio como para guardar cosas bastante grandes sin ningún problema una guantera de bastante buen tamaño para guardar pues prácticamente manuales seguros y todo lo que a ustedes se les ocurra es lo único que van a poder guardar ahí y finalmente vamos a hablar de los asientos y es que en este caso son asientos que están forrados en tela que en cierta parte agradezco y no porque bueno yo creí que vamos a tener asientos de cuero para esta ser la versión más equipada pero estos asientos de tela se sienten bastante bien bastante firmes muy cómodos para el día a día y tengo que admitir que pues para días de calor no va a calentarse tanto nuestro trasero eso es todo lo que tenemos aquí en el interior para los ocupantes en la primera fila de asientos vamos a ver qué nos ofrece para la segunda fila de asientos ya nos encontramos en la segunda fila de asientos y aquí tengo que recalcar la parte de que los asientos también son bastante cómodos algo firmes para algunas personas pero para viajes largos de verdad que van a ser una delicia vamos a hablar de las amenidades que nos ofrece esta segunda fila de asientos empezando por donde están nuestros codos que está bastante acolchado e incluso tenemos nuestro descansabrazo central con dos portavasos bastante bien por eso no tenemos salidas de aire acondicionado para la parte trasera pero admito que las ventilas de la parte delantera enfrían bastante bien esta segunda fila de asientos y contamos solamente con un puerto usb de carga para esta segunda fila por supuesto que lugares donde guardar cosas tanto en las puertas como detrás del asiento del copiloto vamos a poder guardar cosas sin ningún problema tenemos tres cabeceras y por supuesto que nuestros cinturones de tres puntos y bueno hablar del espacio aquí en la Kia Sol pues simplemente es increíble porque porque al ser este un cajón con ruedas un cubito como tal tenemos enorme espacio para la cabeza e incluso para los pies tenemos muy buen espacio entonces aquí atrás se viaja muy cómodamente vamos a hablar finalmente de lo que es nuestra cajuela y es que en este caso contamos con una cajuela que si en este momento ustedes la están viendo parece que no es muy amplia pero en cuanto bajamos ese piso sí porque tenemos un piso con doble fondo cuando bajamos ese piso contamos con una capacidad enorme de carga que incluso puede albergar el equipaje de cinco personas pero estamos hablando de maletas o mochilas entre pequeñas a medianas sin ningún problema eso sí hay que recalcar que tenemos un kit de herramientas que nos llega a quitar un poco de espacio allá atrás y debajo del suelo de la cajuela tenemos lo que es nuestra llanta de refracción junto con su herramienta eso sí es el parasoles no se levanta junto con la cajuela ustedes lo deben de quitar y si no lo necesitan pues simplemente sáquenlo de allá atrás si ustedes requieren todavía más espacio de carga la segunda fila de asientos se puede acostar sin ningún problema para que puedan meter cosas mucho más voluminosas y al ser este un cajón con ruedas pues va a caber pues prácticamente casi cualquier cosa sin ningún problema y en este momento ustedes se estarán preguntando oye esa camioneta gasta mucha gasolina gasta poca pues vamos a descubrirlo en el manejo ya nos encontramos al volante de esta que es la kia soul y vamos a empezar a hablar primeramente de la motorización porque como muchos de ustedes recordarán la generación pasada de soul mantenía una soul gt que nos ofrecía una motorización turbo cargada que era muy divertida pero en este caso pues ya perdimos esa motorización y ahora solamente nos ofrecen dos opciones de motor las versiones más básicas estaremos hablando de un motor 1.6 litros que a título personal es una que no recomiendo mucho porque es bastante gastaloncita al ser un motor con poca potencia pero el día de hoy estamos con la versión más equipada y el día de hoy tenemos un motor 2 litros de 147 caballos de fuerza y 133 libras pie de torque y este conjunto mecánico va a venir acoplado a una transmisión automática y bt que en este caso ustedes ya saben que las transmisiones y bt de kia prácticamente son cajas cbt de una sola velocidad pero que en este caso son intelligent inteligentes por así decirlo y esta transmisión nos puede simular hasta ocho cambios y cómo es manejar kia soul en el día a día de nuestra ciudad en la carretera y cosas por el estilo bueno primeramente déjenme decirles que para la ciudad es una camioneta bastante cómoda por la cuestión de que pues como es un cubo con ruedas seamos sinceros es muy fácil saber en dónde están tus esquinas cómo estacionarte cuando vamos en el tráfico incluso como es una camioneta que no es muy grande podemos acomodarnos sin ningún problema en cuestiones de tráfico y eso va a ser excelente para esta kia soul y sobre todo en la cuestión de la motorización ustedes creerán que este motor pues no va a ser respondón o cosas por el estilo pero me quedé gratamente sorprendido que al ser un naturalmente aspirado si nos ofrece un buen nivel de potencia el cual sin ningún problema vamos a poder tener rebases incorporaciones y por supuesto que vamos no vamos a sufrir por esa parte de no tener potencia en este motor yo sí extraño la cuestión de la motorización turbo cargada de aquella este soul gt pero bueno es lo que hay hoy en día pero si hablamos de las bueno de los consumos de este motor ustedes estarán pensando que es un motor dragoncito porque recordemos que el 1.6 si lo es bueno al ser este motor un poco más compensado y en este caso no está cargando tantos kilos por cada caballo de fuerza podemos estar obteniendo sin ningún problema para la ciudad entre 10 hasta casi 11 kilómetros por litro que para muchos de ustedes yo sé que van a estar fascinados y encantados por esa parte y en la carretera vamos a poderle sacarle entre 13 hasta 14 kilómetros por litro porque obviamente pues va a ir el motor totalmente desahogado entonces este motor va a ser suficiente para el día a día y que hasta cierto punto hace que no extrañemos tanto la motorización turbo cargada y si hablamos de cuestiones de confort en el interior primeramente la dirección es una que es bastante suave y que cuando empezamos a subir a altas velocidades adquiere un muy buen peso para que no tengamos pues situaciones de que tengamos algo de nervios en el volante y cosas por el estilo no la verdad es que la dirección se maneja bastante bien en cuestiones de insonorización en la cabina estamos también muy bien por la parte de que tenemos plásticos suaves y la insonorización y el ensamblaje de esta camioneta están también bastante bien además de que la suspensión es una que va a absorber baches imperfecciones topes sin ningún problema y que en este caso si va a tener un poquito un toque más de firmeza que en algunas otras camionetas de la misma marca pero en este caso tengo que recalcar la parte de que es una camioneta que si está bastante alta y que tendremos una buena visión sobre el tráfico sin ninguna bueno sin que nadie nos esté prácticamente estorbando en el paso y finalmente hablando de la seguridad que nos ofrece esta Kia Soul tenemos que hablar que tenemos seis bolsas de aire control electrónico de estabilidad y frenos ABS y cámara de reversa y sensores de estacionamiento también y prácticamente eso es todo lo que nos ofrece en cuestiones de seguridad Kia Soul es una muy buena opción porque tiene muy buen equipamiento tiene muy buen confort y sobre todo buena calidad de materiales el interior pero en cuestiones de seguridad es donde me está dejando a deber un poquito más por la parte de que bueno pues sus opciones de competencia en este caso ya nos están empezando a ofrecer mantenimiento de carril activo frenado tomo en caso de emergencia o simplemente alerta anticolisión frontal que son asistencias que en este caso pues yo pensé que ya empezaríamos a tener en Kia Soul tampoco tenemos sensores de punto ciego algo que yo no creo tan necesario en esta camioneta porque pues es un cuadrado con ruedas simplemente pero la parte de que nos están ofre otras opciones en el mercado nos están ofreciendo un poquito más de seguridad en cuestiones de seguridad activa pues yo creo que ahí sí Kia Soul tendría que voltear a ver y esperando que en esa renovación de media vida que ya se acerca dentro de poco tiempo pues venga esa actualización en cuestiones de seguridad y sin duda alguna esta se va a convertir en una excelente opción de compra para muchos de ustedes ¿Qué tal? Vaya que la moda de los cubos se sigue manteniendo vigente hasta hoy en día. Y es que Kia Soul está demostrando que con una buena calidad de material es el interior. Buen equipamiento que en cuestiones de seguridad ya se empieza a quedar un poquito detrás con respecto a la competencia. Pero sobre todo excelente espacio interior es por lo cual el Kia Soul sigue sobreviviendo a través de los años y sigue siendo una de las grandes favoritas de muchos en México y en Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal!